Él siempre me pasa la pelota a mí, no sé, porque ya a lo mejor está un poco cansado de hablar, como esto que es alcalde de Ojen, pues... Yo no creo que se canse nunca de hablar, porque sabe muy bien comunicar y a las personas comunicadoras no puede dejar de hablar. Muy bien, muy bien, la verdad que fuera de la broma que hemos hecho, estamos encantados porque sabéis que hoy estamos aquí porque nos han pedido colaboración el evento, el evento solidario, Unity in the World, y nosotros como orden definitivo, encantados de estar aquí, de colaborar con estas cinco asociaciones solidarias de Marbella y que entre todos pongamos nuestro granito de arena para luchar con la gente que lo necesita, así que encantados de estar aquí, intentaremos dar un poquito de marcha de caña al evento. Hay muchos artistas además. Sí, sí, y muy buenos también, y muy buenos, muy buenos, vamos a disfrutar de una buena gala y sobre todo la causa que lo merece. A disfrutar y hacer que disfruten, totalmente, y además con mucho gusto, ¿eh? ¿Qué vais a dar? ¿Qué vamos a ver? Que qué vas a ver, lo máximo, vaya, lo que podamos, exacto. Vamos a darlo todo, como siempre. Vamos a intentar... Porque sabemos que hay mucha gente también, siempre que cantamos casi todo, bueno, todo prácticamente en español, pero sabemos que hay, pues, mucho público también en el evento de fuera de nuestras fronteras, y creo que igual se va a lanzar con alguna sorpresa en inglés también, así que vamos a intentar disfrutar. Felicito por colaborar también con estas asociaciones, y la verdad es que tenéis un corazón de oro todos los que colaboráis, así que hay que ser solidario, gracias. Hay que ser solidario. Y recordad, orden definitivo, seguidnos en los bares. Gracias.